Ella quiere mmm, ah, mmm, voy a darle mmm, ah, mmm, pa' que sienta el mmm, ah, mmm, y de nuevo el mmm, ah, mmm. Ay mamacita, te cuento que tú me motivas, y que al mirarte no puedo tragar saliva, porque con todo eso mami que usted tiene, yo quiero conquistarla porque sé que me conviene, es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza, que sin quererlo todo me lo paraliza, vete mamita que te quiero con placer, disfrutando plenamente de lo que quieras hacer. Ella quiere mmm, ah, mmm, voy a darle mmm, ah, mmm, pa' que sienta el mmm, ah, mmm, y de nuevo el mmm, ah, mmm.